Me encuentro aquí en la salida de Chabacano sobre eje 3, el stop, el alto, el semáforo no funciona, ya lleva como 3 minutos y las entradas del metro de la línea 9 café que va, que viene de Tacubaya a Pantitlán, del lado del Vips, del Soriana no está abierta y la de aquí tampoco, esa tampoco está abierta, nada más está abierta la de allá donde están esos policías y la gente ya está desesperada, el pinche semáforo no avanza y ahorita la gente ya se quiere aventar, vean es peligroso, ya se puso por fin el stop, pero se tardó como 5 minutos el pinche stop y ya la gente, tanto la gente que va a entrar allá de ese lado, se está cruzando, vean como pasan los carros no hay control vial, desafortunadamente puede haber un accidente ahí, porque se cruzan de allá hacia acá y vean como da vuelta el tránsito, el tráfico y es peligroso, vean, nada más porque esa estación del metro Chabacano está cerrada cuando es entrada y salida de mucha gente y pues aquí pinche semáforo se tarda un chingo, vean ahorita ya avanzó vamos a ver cuánto tiempo tarda, cuánta gente se acumula aquí en este cruce, ya ha tornado peligroso la gente que sale de ahí de esa estación, bueno de esa salida a entrada del metro Chabacano pues se viene para cruzar hacia acá, para entrar ahí a la mega Soriana y es peligroso, bueno con el stop no, pero se tarda les digo aquí mucho tiempo ¿y cómo está más? pues es peligroso, un atento aviso llamado a las autoridades de tránsito de movilidad aquí de la Ciudad de México, del metro que por ejemplo si no van a dejar entrar y salir en esa entrada del Chabacano de la línea café que es la 9, que viene de Tacubaya-Pantitlán pues que pongan ahí a un personal para que pare el tráfico y otro acá, ahí donde está ese taxi, para que no haya accidentes porque se los garantizo que va a haber accidentes conozco bien este tramo, esta realidad y puede ser peligroso y también que vean la función de los semáforos porque es un pinche desmadre, ahí, vale y a ver, no sé cuánto tiempo voy a permanecer esa salida, esa entrada del metro Chabacano, cerrada ahorita les pregunté a los policías preventivos del metro y no me supieron de razón entonces me imagino que va a ser un ratote me imagino que por lo de mañana de las ventas que se congregan ahí de feo y todo eso todo eso ya agarraron de tianguis toda esa calle, todo esto ya agarraron de tianguis esa gente que vende a través del internet la gente no tiene la culpa, buscan la necesidad buscan que hagan trabajo y es un trabajo honorable nada más que haya ordenamiento razonable sensato del comercio, eso es todo porque si cuando los sábados que se pone ahí el tianguis ahí en esa avenida se pone del queque y es peligroso porque no te deja ni pasar entonces yo creo que por eso bloquearon hoy la entrada la cerraron desde hoy junto con la que está aquí atrás también es ahí, está aquí también, está cerrada ahí vemos la entrada cerrada aquí en Chabacano y la otra que está allá también está cerrada entonces es peligroso yo hace un rato tenía que haber entrado en la de allá y me fui hasta allá hasta Tlalpan por ahí por ese camillito hasta entrar a la línea 2 tus amigos le vienen de repente si la sangre suicida hoy es viernes 19 de noviembre de 2021 ya vean, ya van más de dos y medio minutos y el semáforo no se mueve la gente ya se empieza a congregar y desesperada entonces quieren pasarse rápido vean ahí se quieren pasar ahí vemos, vean como no es choro ya está la gente desesperada de que se tarda el stop y el stop sigue o no sirven o no se queda viernes 19 de noviembre de 2021 metro Chabacano salida línea 9A del metro eje 3 con rumbo hacia Tacubaya viniendo de Jamaica tus amigos le vienen de repente si la sangre suicida autoridades hagan algo porque puede haber accidentes ¿vale? saludos y hasta el próximo video o no sirven debajo es Gracias.